Profesores que están dando clases online, ¿qué han aprendido inadvertidamente de los estudiantes? Estoy descubriendo que más padres de lo que pensaba, limitan el tiempo de computador, y que aunque las clases sean online muchos gritan por mirar constantemente la pantalla. Al parecer muchas personas están preocupadas por la radiación que produce un monitor. A ver padres, tu hijo usa un portátil, no una computadora de hace 20 años. Sí, esto es frecuente. Espero que esta desinformación disminuya con el tiempo. Las pantallas de los portátiles son LCD, y lo único peligroso que emiten es luz. Además con los monitores antiguos, se ha demostrado que aún exponiéndote un año a ellos, recibirías solo un décimo de la radiación que ganarías de forma natural por existir. Mirar la pantalla demasiado tiempo, lo único que hace es dañar un poco tus ojos. Ni siquiera eso, realmente no hay ninguna prueba que demuestre que estar mucho tiempo tras una pantalla dañe tus ojos. Pues más que nada, estoy viendo las mascotas de los alumnos. He visto conejos, pájaros, y lagartos hoy. Au, yo también quiero ver mascotas. Quizás deba empezar a usar el video para mis clases. Todos son risas y huevos hasta que el niño callado saca una pitón. Leí un artículo sobre una escuela en Finlandia, que tuvo que enviar un correo electrónico a todos los padres, pidiéndoles que por favor llevaran pantalones en la casa. Aparentemente había tantas personas desnudas, o semidesnudas en el fondo de las videollamadas, que tuvieron que enviar este mensaje para poder desarrollar clase con normalidad. No sé si será verdad, pero podría ser. Estaba haciendo una videollamada con una compañera de trabajo, y su marido estaba por ahí sin camiseta. Acabo de salir de las clases online, y un profesor que tengo, nos ha dicho que había visto a un alumno tomando cereales en el suelo. Ese chaval vive como un fruto rey, o como un mendigo, ¿quién sabe? Depende, de qué marca era el cereal. Soy estudiante. Mis padres discuten mucho entre ellos, y parece que los de mis compañeros también. Ahora en serio, he podido notar un cambio de actitud de muchos alumnos que antes eran rudos. Ahora no dicen ninguna palabrota, y de veras que tratan mejor a los profesores. También he visto mucho apoyo de los profesores hacia los alumnos, por ejemplo, mi profesora de física nos ha dicho que podemos contactar con ella si queremos hablar. Estaba de videollamada con mi jefe, ya que estoy trabajando en casa, y mis padres empezaron a tener una discusión a un volumen alto. Espero que nos escuchara, tenía la puerta cerrada. Por otro lado también había alguien en mi conferencia con niños. Estaban gritando mucho y bueno, eso me hizo sentir mejor. Enseño preescolar y hacemos clases por Zoom todos los días. Los niños en casa, están totalmente locos. Hoy me conecté un poco tarde y un niño no paraba de cantar, otro estaba jugando con legos en el suelo, y otro no estaba. Nah, en verdad mi trabajo es como siempre. ¿Y cuál es el objetivo de hacerlos con estos niños tan chicos? Mi hermano está en la primaria, y da clases online también. Todos los alumnos se echan de menos, y es bastante bonito que su profesor los eche un vistazo. Además es divertido que los niños se griten entre ellos. No soy profesor, pero sí estudiante en la universidad. Es gracioso ver cómo algunos compañeros tienen hermanos que van a molestarlos, o a pedir ayuda en cosas de la escuela. También es asombroso ver a otras mascotas y sus hábitos. Hay un gato que sabe dónde está el botón para colgar. Eso me recuerda a uno de los gatos de mi compañero. Un adorable bastardo, unos días después de haberlo adoptado, aprendió cómo apagar el ordenador. Quitaron ese botón, y el gato aprendió dónde estaba el botón de reseteo. Eso es asquerosamente mono. Los estudiantes que vienen un poco desaseados a clase, realmente nunca han dejado la cama, y quizás se levanten a las 11, es decir, la segunda hora. Ese soy yo, pongo la alarma a las 7 y 55 de la mañana, me levanto, y me conecto al Zoom a las 8, luego me vuelvo a cubrir con las sábanas. Esta es la manera correcta de aprender. Spoiler, esto no cambia con la edad, he tenido una conferencia online y no he salido de la cama. Gracias chicos por confirmarme que no soy el único. Soy estudiante, y he tenido mi primera clase hoy. Tengo que decir, la gente no participa en las clases online como participa en las clases normales, hoy hemos tenido por lo menos a una docena de personas participando activamente, y generalmente en las clases solo participan 3 o 4 personas. Y no hablemos de esas cosas divertidas que suenan cuando alguien no silencia el micrófono. En mi caso todo lo contrario, solemos ser alrededor de 300 personas en clase y hoy solo hemos sido 12. No obstante, prefiero que sea así, soy una persona bastante tímida y hoy me he sentido más cercano al profesor. Me pregunto si las universidades seguirán haciendo clases online después de esto. Supongo que usarán esto como testeo para ver que tan bien funciona este tipo de formato, pero, quien sabe, a lo mejor la implementan como formación complementaria, es más económico que mantener una universidad física. No olvidemos que las universidades son un negocio. Honestamente, no me importa como sea siempre que sirva para mejorar el aprendizaje. Como estudiante de último año, odio algunas clases, y cualquier forma de mejorarlas será bienvenida. Tengo un niño en preescolar y otro en primero de primaria. Puedo confirmar que las clases virtuales han sido buenas. Establece una rutina, tienen que estar despiertos, haber desayunado y vestirse por la mañana. Sus profesores pueden hablarles de qué van a necesitar hacer hoy, y darnos algunas instrucciones. También da un chance a los niños a ver a sus amigos. Mucho tiempo se invierte en describir cómo han de copiar, y qué hicieron la clase anterior y ese tipo de cosas. A los niños de preescolar les gusta mucho mostrar sus juguetes. Tienen algunos momentos para hablar con sus amigos, mantener relaciones con otros profesores, e incluso con el equipo directivo, han hablado con el director y el profesor de educación física. Personalmente creo que a los padres nos ha ayudado mucho, no tendríamos manera de dar el mismo contenido que los profesores. Sin duda las clases en suma han marcado una diferencia. En mis clases la gente prefiere enseñar sus mascotas antes que los juguetes, pero sí, básicamente es lo mismo. No sé si mis alumnos no se preocupan por lo que les decimos, o están muertos. De cualquier manera, han fallado en responder cualquier cosa que les hemos enviado. ¿Qué nivel de clases das y dónde? Me pregunto. Doy clases de nivel universitario. Nah, están vivos, al menos espero que lo estén. Supongo que están aprovechando esto para hacer vacaciones. Como director de una escuela, te voy a compartir mi punto de vista. Los profesores están dando trabajo como si el internet o el mundo se fuera a acabar. Muchas personas dicen que si pueden realizar un trabajo de oficina en casa con normalidad, las clases no debieran suponer un mayor problema. Pero no es el caso. Esta situación es una auténtica mierda para la educación. Esta es la razón por la que las clases online nunca han sido implementadas, las clases no son ni la mitad de buenas que las presenciales. Es difícil sentirse motivados si las clases no son buenas, apenas puedes oír al profesor. Es difícil preguntar cosas si estás en el confort de tu casa, que ha tenido, hasta este momento de la vida, un sentido de relajación. Mi prometida es maestra en una escuela secundaria, trabaja en un instituto ubicado en una zona humilde, y este suceso solo la confirma que las familias de los niños son extremadamente pobres. Tenía 14 alumnos. Quizá 5 están online. Los otros simplemente no tienen acceso a internet. Mi madre trabaja en una escuela y tiene suerte. Su distrito pudo dar Chromebooks a los niños de su escuela. Además, muchas de las cosas que son necesarias para la educación de los niños, ya estaban preinstaladas en el ordenador, así que el internet no era necesario para hacer todas las tareas. La escuela era suficientemente pobre para tener una clasificación de escuela 1, pero con la nueva administración del presidente Trump, ya no la tienen, así que están teniendo dificultades para conseguir ayuda. Doy clase en dos institutos de Nueva York. He tenido que hacer que mis clases fueran opcionales, y configurar, dentro de lo que he podido, el curso para gente con pocos recursos. Muchos alumnos me aseguran que tienen internet, pero estoy intentando mejorar la accesibilidad. Creo que algunos de ellos van a tener fastidiado este semestre, y es probable que unos cuantos tengan que intentar el curso el año que viene, cuando las cosas vuelvan a la normalidad. No soy profesor, pero soy terapeuta. He aprendido que los niños inquietos que vienen a mi oficina, son mucho, mucho más inquietos en casa. De cualquier manera es gracioso ver cómo viven mis pacientes, y a veces conocer a su familia inadvertidamente. Algunos invitan a la familia a ver lo que hacemos, a otros los veo intentando no molestar, y lo mejor de todo es sin duda conocer a todos esos perritos. Eso es interesante. Mi seguro médico está pensando hacer consultas telemáticas, y creo que es una buena idea. Prefiero hablar con mi psiquiatra así, que con una llamada. Aunque estoy preocupado por la cantidad de peluches que tengo en la cama detrás de mí, tengo 29 años por cierto. Debo quitarlos o los dejo como están, déjalo como están. No es como si tuvieras cadáveres colgando o algo así, jaja. Si el video te gustó, te invito a suscribirte en el botón rojo de abajo. Traigo videos todos los días. Muchas gracias por ver, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!